La Catequesis Bíblica de la Iglesia Esta estatua enorme y de brillos extraordinarios se alzaba delante de ti y su aspecto era impresionante. Su cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus caderas de bronce. Sus piernas de hierro y sus pies parte de hierro y parte de arcilla. Tú estabas mirando y de pronto se desprendió una piedra sin que interviniera ninguna mano. Ella golpeó la estatua sobre sus pies de hierro y de arcilla y los pulverizó. Entonces fueron pulverizados al mismo tiempo el hierro, la arcilla, el bronce, la plata y el oro. Fueron como la paja en la era durante el verano. Y así continúa, queridos amigos, mostrándonos un poco lo que era en ese momento el reino, en este caso Nabucodonosor. Y Daniel le está contando. Esta es la historia y esta es nuestra historia, queridos amigos. Tantas veces pensamos que estamos en ese siglo del oro, en el siglo de la plata. Entonces nuestra historia, con sus altibajos momentos de triunfo, pero también tenemos que recordar que somos limitados. Opeago le dice, hay esa piedrita que cae de la montaña, que toca, pesa Anteo Pocose y dice, todo después se pulveriza. Para indicarnos y para decirnos que lo elemental y lo fundamental es escuchar, saber, conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. En esta vida tan pasajera que nosotros tenemos. Los reinos pasan, los imperios pasan. El único que perdura, como justamente Santa Teresa de Ávila decía, solo Dios basta. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.